Rangu, querría comentarte que me estaba muriendo por la disforia de género Estaba muriendo por la disforia de género, soy un hombre trans Y ver tus vídeos me ayuda mucho cuando me siento como una mierda por no verme reflejado en mi cuerpo Te quiero gordito No te preocupes, eso es un tema, ¿veis? Eso es un tema que... Que... Siempre... Hay un punto ahí en concreto que siempre me ha molestado mucho Que es que hay gente que dice... No, eso es psicológico Eso es psicológico, con un tratamiento psiquiátrico O... O... Con un medicamento... Anti... Ay, ¿cómo se llama la enfermedad? Anti... Bueno, no me sale la palabra ahora mismo Esta condición... Eh... Psiquiátrica Que hace que tengas problemas con... Con... Procesar la realidad Y que hay veces que incluso se disocia la personalidad No me acuerdo ahora mismo del término, lo siento, estoy imbécil Ah... Bueno, que hay gente que dice que es eso, básicamente Y que se trata así Pero no es verdad O sea... Resulta con el tema... Ya sé que ni siquiera estoy jugando Pero ahora... Ahora me he encendido Resulta que el tema con la disforia de género es Que como estábamos hablando antes Nosotros somos animales ¿Cómo aparece un ser humano? No hace... Y aparece de la nada No, un ser humano se gesta Primero... Tienes que tener los genes de los padres para que se junten Luego tiene que tener un medio donde crece En cualquier parte del proceso Tanto en la creación de esos gametos que contienen los genes Como al unirse Como al crecer Puede haber un fallo Que recordemos esto Fallo no significa mala persona, ¿de acuerdo? Yo soy miope Eso es un fallo Eso no significa que yo sea mala persona Ni significa que tenga menos derechos Ni menos obligaciones Ni nada así Solo estoy hablando de que el proceso biológico Hizo algo que no debía hacer Cuando un proceso biológico hace algo que no debía hacer Sea negativo, sea inocuo, sea positivo Lo llamamos fallo Porque es el nombre Puede haber un fallo Que haga que algo no salga Como se pretendía inicialmente Por ejemplo Hay veces que un hombre o una mujer Reciben un órgano Que sería el del contrario ¿Qué pasa? Eso da igual Ni se nota Puedes pasar toda tu vida Con un riñón de mujer siendo un hombre Con un riñón de hombre siendo una mujer Que no te vas a dar cuenta jamás ¿Qué pasa cuando eso ocurre con el cerebro? Ahí lo tenéis Los cerebros de los hombres y las mujeres son distintos Ninguno es mejor Ni ninguna tontería así Pero los cerebros de los hombres y las mujeres son distintos Tienen un tamaño distinto Tienen una densidad distinta Que es lo que aprovecha el tamaño Y de hecho tienen una cosa muy interesante Que es que el cerebro se compone en grandes rasgos De materia gris y materia blanca ¿Vale? La materia gris es como la que procesa información a tope Y la materia blanca es la que transmite información a tope O sea, podemos imaginar un poco La materia gris como un ordenador de super procesadores Y la materia blanca como una especie de Conexión de red de internet De 20.000 millones de gigas ¿Sabéis? Resulta que los hombres Tienen un 60% más de materia gris Y las mujeres tienen un 60% más de materia blanca Es decir, que ya solo con eso El cerebro de un hombre y de una mujer Es fundamentalmente distinto en morfología Y por tanto en su funcionamiento existen diferencias Podríamos decir que las mujeres piensan más rápido Y que los hombres pueden concentrarse más De hecho, ese es uno de los motivos Por los que se suele hacer la broma esta de Ah, es que los hombres no pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo Ah, es que las mujeres son malas en matemáticas ¿Sabéis? Es por ese tipo de cosas Que en general Como uno facilita más un tipo de pensamiento Y el otro el otro Pues tal Hay otras diferencias morfológicas En plan La forma de algo El tamaño de algo en concreto Ligero posicionamiento Vamos Lo que os quiero decir Es que el cerebro de un hombre y una mujer Es distinto Igual que es distinto Distinto a las caderas de un hombre y una mujer El pecho de un hombre y una mujer Puedes ver en laboratorio un cerebro Y si eres científico al respecto Vas a poder decir Si el cerebro es de un hombre o de una mujer ¿Qué pasa con la gente trans? Resulta Que con gente trans Gente que no ha iniciado nunca Un proceso hormonal De hecho los procesos hormonales no cambian esto Se ha hecho el experimento Y eso El último momento en el que tu cerebro cambia en ese sentido Es en la adolescencia Cuando se termina de formar A partir de ahí Vas a crear o O destruir ciertas conexiones neuronales Pero no vas a cambiar el cerebro en sí Resulta que al mirar ¿Vale? El cerebro de gente trans Que nunca había tomado ningún tratamiento ni nada Cuando era el cuerpo de un hombre El cerebro que había dentro Era de una mujer Y cuando era el cuerpo de una mujer El cerebro que había dentro era de un hombre Os dais cuenta de la implicación de eso ¿Verdad? Os dais cuenta de que es un hecho objetivo Que eso era Literalmente Un hombre en el cuerpo de una mujer O una mujer en el cuerpo de un hombre Pensad ahora mismo Si sois hombres o mujeres Si tomasen vuestro cerebro Y lo pusiesen en un robot O lo pusiesen en un perro O lo pusiesen en lo contrario En un hombre o una mujer Dependiendo de lo que seis vosotros ¿Dejaríais de ser lo que sois? ¿A que no? ¿A que vosotros seguiríais siendo vosotros mismos Exactamente iguales que sois por dentro? Y os sentiríais igual Vuestra identidad sería la misma Si eres un hombre heterosexual Y te meten en el cuerpo de una mujer No vas a decir Ah bueno pues me voy a chupar pollas Y ahora de golpe Me gusta todo lo que le gustaba A la mujer que tenía antes este cuerpo No Tú eres tu cerebro Entonces Como iba diciendo Las diferencias morfológicas en los cerebros Son en gran parte Lo que causa ciertas diferencias En pensamiento Y en tendencias Entre hombres y mujeres Cuando tú tienes A un cerebro Bueno Aún hay algo que todavía no había dicho El cerebro también tiene ciertas expectativas ¿Vale? El cerebro está preparado Para saber cómo va a ser su cuerpo Tú si tienes el cerebro de un pez El cerebro de un pez está preparado Para mover agallas Para mover aletas Para moverse por el mar Va a aprender A lo largo de su vida Por supuesto Pero tiene cierta pretensión El cuerpo no sabrá bien Cómo mover una aleta Pero cuando nace Cuando existe ese cuerpo Ese cerebro Perdón Ya está preparado Para mover una aleta Tú cuando tienes un cuerpo de un hombre Ese cuerpo está preparado Para ver ciertas cosas Que tendría un hombre Cuando tienes el cerebro de una mujer Ese cuerpo está preparado Perdón Este cerebro está preparado Para ciertos procesos Que va a tener el cuerpo de una mujer Entre ellos La apariencia física La morfología del cuerpo Por supuesto El tener o no pene El tener O no ciertos huesos En ciertos sitios El tener ciertos ciclos hormonales Que es a lo que iba ahora También tiene esas Presuposiciones químicas El cerebro espera Encontrar ciertos químicos En ciertos momentos De su desarrollo Parte importante De la disforia de género No es solo el hecho de Me miro al espejo Y no veo lo que debería ver Sino Mi cuerpo no está recibiendo Por dentro Lo que debería recibir De tal forma Que con el mero hecho De recibir tratamientos hormonales Ha habido personas Con disforia de género Que sin cambiar su aspecto Ya se han sentido mejor Porque su cerebro Estaba recibiendo más De lo que esperaba recibir Y era en plan de ¡Ah, vale! ¡Vale! 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 ¡Así sí! Esto ya es normal Esto ya está bien Así que... Sí Básicamente todo esto Se reduce a biología Todo esto se reduce a biología Somos una especie Eh... Con dimorfismo sexual Esto quiere decir Que los hombres y las mujeres De nuestra especie Son ligeramente diferentes Porque están más adaptados A... A distintas cosas Por ejemplo Las mujeres están adaptadas Para gestar y dar a luz En los peces no Los peces Unos tiran huevos Otros tiran semen Pero el resto del bicho A veces Depende de la especie Ah... Puede ser totalmente igual En el resto ¿Sabéis? Porque hacen las mismas cosas exactas En los hombres En... En el ser humano Hombres y mujeres Son físicamente diferentes Ah... Y por tanto su cerebro Está adaptado a que esos cuerpos Van a ser físicamente diferentes Así que cuando ocurre este proceso Mediante el cual Por un error En lugar de tener El cerebro de uno Tienes el del otro Porque no lo olvidemos En nuestro... En nuestro genoma En nuestros genes Se encuentra la información General del otro No toda No toda Con un hombre Puedes crear un hombre Y una mujer Con una mujer Solo puedes crear una mujer Y parte de un hombre Porque las mujeres No tienen ley griega Pero aún así Aún así Cuando tienes una mujer Tienes suficiente Material genético Para formar... Eh... Para formar... Eh... Órganos de un hombre Como decía Cuando tienes Este proceso Mediante el cual Están haciendo Lo que sería un niño Pero resulta que el cerebro Que nace es de una niña Eh... Que se gesta Es el de una niña O cuando ibas a tener Lo que en principio Sería una niña Pero el cerebro que se gesta Es el de un niño Lo que obtienes al final Es... A efectos prácticos Ya que nosotros somos Nuestro cerebro Nuestra conciencia Está en nuestro cerebro Y es producto de nuestro cerebro Cambia la morfología cerebral Y cambias nuestra mente Obtienes a un hombre A un hombre atrapado en el cuerpo De una mujer A una mujer atrapada En el cuerpo De un hombre Es así de simple Cualquiera que diga Que es una cosa psiquiátrica Se equivoca No lo es Objetivamente No lo es Es objetivamente biológico No hay discusión Sible al respecto Y me molesta mucho Que esto empezó todo Que haya gente Que no deje de repetir Que sí Que es solo Es solo psiquiatría No Si tratas a esta persona En un psiquiatra Solucionará Todos sus problemas No, no es así Si cogiesen tu cerebro Y lo pusiesen en una mujer O en un hombre Dependiendo de lo que seas tú Eso te causaría Un problema enorme Si ya hay disociaciones Con personas Que se quedan calvas Y con personas Que han engordado mucho Y con personas Que han sufrido Una cicatriz fea en la cara O algo así Y ya ni se sienten ellos mismos Y se deprimen y tal Os podéis imaginar Cómo sería vivir la vida Y lo siento mucho Para los que sean trans Me imagino que ahora mismo Estaréis haciendo sentir mal Pero estoy intentando Hacérselo entender Como yo lo veo a los demás Os podéis imaginar Vivir la vida Viendo que vuestro cuerpo No es el normal El que vuestro cerebro espera Por Dios Un poco de comprensión Para esa gente Y supongo que aquí termina Mi rant acerca de la biología No sé ni lo que habréis estado diciendo Durante el proceso Porque yo estaba como mirando Al infinito mientras hablaba Pero sí Ese viene a ser un poco El tema más objetivo Al respecto Antidepresivo Podría llegar a ayudar Un antidepresivo quizás Pero solo estarías tratando El síntoma Y no ayudando con el problema Sería un poco como decir Vale, tengo Tengo un palo clavado en el brazo Y me dan calmantes Vale, de acuerdo Pero sigo teniendo Un palo clavado en el brazo O sea, en cuanto me deje De tomar calmantes No me va a ayudar en nada Y el problema que era Que tengo el palo en el brazo No se está solucionando Por tomar calmantes Me alegra mucho escucharte hablar De todo esto Porque yo soy asexual Y mi familia Y mi familia y amigos No lo aceptan del todo bien Me encanta escucharte hablar Gracias No, es que es biología, chicos O sea, cuando Es lo que decía antes Es un tema que afecta a la sociedad Vale, entonces podemos decir Que es un tema social De acuerdo Pero es un tema biológico En cuanto entiendes La biología del asunto En cuanto vas a la biología En cuanto estudias El origen natural del proceso Mediante el cual las cosas Son como son Llegas a la verdad Puedes tener a 20.000 millones De personas preguntándose ¿Por qué cae un rayo? Que el único modo De entender los rayos Es estudiar los putos rayos Y al final Da igual que uno dijera Que era Thor Da igual que el otro Dijera que era Zeus Da igual que el otro Dijera que era Los extraterrestres Da igual Al final el rayo Era lo que era, ¿sabéis? Hay una explicación física Un fenómeno natural Que es el que causa el rayo En cuanto lo estudias Tienes la respuesta Es así de simple El problema es que Separan lo social De lo científico Exacto, exacto No se puede separar Lo social de lo científico Hay gente que actúa Como si la sociedad Fuese un invento Cuando en realidad La sociedad es solo Un producto más De la existencia De nuestra especie La sociedad evolucionó Junto con nosotros La sociedad existe Desde antes de que existiese El ser humano Porque ya nuestros antepasados Tenían su tipo de sociedad Y a medida que evolucionó La especie humana Evolucionó la sociedad Y a medida que evolucionó La sociedad Evolucionó la especie humana ¿Sabéis? Es... La sociedad es en cierto modo Parte de nuestro medio Ya sabéis que todos los seres vivos Están adaptados a un nicho Y a un medio Pues... Ahí está Nuestra forma de adaptarnos A nuestro nicho Incluyó En cierto momento Unirnos como grupo Y empezar a actuar De ciertas formas Para el mejor funcionamiento De ese grupo Y gracias a la existencia De eso De pronto Nuestro medio Ya no era simplemente Nuestro medio Sino nuestro medio Más nuestro comportamiento social Dentro del medio Debido a ello La sociedad Es un producto De nuestra existencia Y nuestra existencia Es un producto De la sociedad Están totalmente ligados Totalmente ligados Hablar De... De la biología humana Ignorando por completo La social... Eh... La... La... Parte social Y hablar de la sociedad humana Obviando por completo La biología Es un error Catastrófico Garrafal No lleva a ninguna parte Porque ambos están Intrínsecamente ligados Muy, 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 muy ligados No lleva a ninguna parte